Este es nuestro proyecto del día de hoy, nuestro pesebre. Un proyecto hermoso en el cual podemos colocarlo en todo el año o también para esta época navideña. Tiene muy buena salida comercial y lo más importante es que podemos hacerlo con recursos que tengamos en casa. Este pesebre mayormente se trabaja en pañolensi. Si tú quieres tener fielmente los colores, las telas, puedes adquirir nuestro kit que lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa con moldes y todo. O puedes trabajarlo con recursos que tengas en casa. Bueno, ahora estamos hablando de nuestros moldes. Aquí están, por ejemplo, el de la cabeza. Aplica para todos nuestros personajes. Ya sabemos que son siete personajes y sería este para todos los demás. Tener en cuenta siempre que les entregamos el paquete del molde. La recomendación, como siempre, es que ustedes puedan sacarlo en otro material y así conservar fielmente nuestro molde original. Aquí tenemos también las chanclas. Todos dicen, aplica también para todos en DMF. Es muy importante que lo tengan en cuenta a las personas que de pronto, por algún motivo, no adquieren el kit. Esto debe de ser en madera de DMF y también en telas. Cuando tengamos en cuenta, cuando miremos nuestros moldes, tengamos en cuenta cuando aparecen los personajes marcados. La parte de María. Aquí tenemos también otro que dice el nombre. Aquí pasamos a José. Muy importante también que tengan en cuenta que aparecen las partes de las barbitas de nuestros personajes. Y para eso, quiero que vean, por ejemplo, esta parte de acá. Hay varios tipos de barba. Aquí les puedo mostrar también. Estamos hablando de José. Manto de José. Los Reyes Magos. Aquí la parte donde quiero que tengan en cuenta esto. Las barbas son diferentes y para cada uno. Entonces, tengan en cuenta todo esto. El cuidado de tener sus moldes y estar muy concentrados en el momento también de que están marcadas nuestras hojas. Bueno, y ahora ya que vamos terminando con lo de los moldes, vamos a iniciar con la parte de las telas. Como ustedes saben, vamos a trabajar paño lency. Ahora seguimos con la parte de señalar o marcar nuestras telas. Bueno, vamos ahora a lo que es la marcanción en las telas. Todo esto es muy importante y gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener este video que nos va a dar más fidelidad al crear nuestro proyecto. Importante, sacapuntas. Una punta bien definida en nuestro lápiz en el cual vamos a marcar nuestras telas. Lo mejor, lo más recomendable sería un marcador de tinta borrable. Pero, como sé que muchas de ustedes tienen lapicito a la mano, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Recuerden que estamos hablando de la cabeza y para esta podemos hacer los siete personajes menos el que es el morenito. Estamos hablando de nuestro rey mago morenito. Entonces vamos a marcarlo de esta manera, muy suavemente con nuestro lápiz. Miren, aquí levemente se puede ver nuestro trazo. No puedo cometer el error y lo voy a hacer acá para que ustedes vean, para que sepan lo que no se debe de hacer. Profe, es que yo casi no veo el muñeco o el trazo. Esto nunca se puede hacer. Vamos a hacer nuestro trazo muy leve y por eso quise hacerlo en este tono, para que no vayamos a dañar la tela. Si ustedes hacen este trazo en la tela que les estamos entregando en el kit, pañuelense, color piel, dañarían su proyecto porque queda demasiado sucio. Entonces vamos a iniciar haciendo este trazo. Miren, miren como el lápiz debe de ir y es simplemente esta marca. Importante también en este proyecto que estamos trabajando son los piecitos. Vamos a sacar para todos los personajes también este mismo molde. Si son siete personajes estaría sacando yo catorce huellas de este. Menos, recuerden que estamos trabajando este que es un color definido para uno de nuestros personajes. Entonces vamos a marcar igualmente, importante, queridos niños y niñas, jóvenes, señores, señoras, es esto. Definir muy bien los deditos de este proyecto. Acá. Profe, no lo veo muy bien. Recuerden como estamos trabajando acá en este tono, le podemos hacer un poquitico, solamente un poquito más de fuerza. Pero ya saben que a nuestras telas que son más claritas, como por ejemplo estas, no podríamos hacerle ese trazo tan oscuro. Entonces de estos vamos a trabajar, serían dos para un solo personaje. Bueno. Y tenemos la manito. Tenemos también que utilizar muy bien nuestras telas. Recuerden que cuando se les entrega a usted un kit, ustedes deben de hacer muy buen uso de cada espacio para que podamos trabajar bien y no nos quede faltando absolutamente nada. Vamos a pensar antes de marcar. Si yo veo que tengo un pedazo, un trozo de tela más o menos así, tengo que mirar cómo es la forma para poder, perdón, para poder definir muy bien cada espacio y que no me quede faltando. Vamos entonces a, igual con el bracito, si yo veo que en esta parte puedo ahorrar algún pedacito de tela, háganlo. Todo esto, esta tela se puede reciclar y como es una tela más bien costosita, pues es mucho mejor. Miren que aquí tengo otro espaciocito en el cual también puedo hacer un trazo y voy a ahorrar tela. Bueno, ya ustedes tienen que pensarlo muy bien. A continuación, entonces vamos a hablar de la puntada. Aquí estamos entonces marcando nuestras telas, pero algo muy importante que no podemos dejar pasar es la recortada de nuestra tela. Y hablando del paño lenci, que ustedes saben que es un material bastante costoso y es importante colocar cuidado entonces para la recortada de nuestros proyectos. Bueno, aquí vemos que ya están marcados, para que no se me corra la tela, entonces yo debo de fijarlos con nuestros alfileres. Es importante que ustedes inviertan en alfileres buenos, porque venden unos muy económicos, pero no sirven para nada. Entonces es importante que tengan buena punta. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy fijando mis telas. Acá la puedo coger un poquito más, pero por cuestión del tiempo entonces voy a hacer esto. Importante también unas tijeras que sean para tela. Yo no puedo tener en mi costurero la tijera con la que recortamos papel, esa debe ser otra que tengo aparte, para que no dañemos nuestras tijeras, ya que son costositas y debemos de cuidar lo que tenemos. Voy a recortar primeramente esto así, para que ustedes vean más o menos cómo debo de colocar mucho cuidado al recortar. Lo primero, asegurar mi tela. Después de que ya tengo mi tela asegurada, si estas tijeras no tuvieran buen filo, mi tela me va a quedar mascada. Al quedar mascada, tengo un problema muy grande y es que puede que altere en cierta medida la medida o el molde. Por eso es importante, importante que tengamos estos trazos listos. Profe, yo recorto, es que yo casi no sé recortar, entonces vas a ensayar antes de recortar esta tela que es más costosa, para que no te queden torcidas tus trazos o tus formas de recortar. Esta es la manera correcta para recortar entonces nuestro material. Ya recortamos nuestro material. Como ustedes pueden ver, hay una linecita oscura de nuestro lápiz. Para eso, ¿qué podemos hacer? Vamos a voltear nuestro material y vamos a colocar ese suciecito que hicimos con nuestro corte con el lápiz por el otro lado. Vamos a voltearlo de la misma manera. Miren lo importante que es este paso. No puedo dejar que estas telas simplemente queden una por acá. No, inmediatamente le doy la vuelta, inmediatamente la voy a acomodar. Es muy importante que lo hagamos todo pensado y con tranquilidad. Vamos a colocar entonces nuestros refuerzos, nuestra tela, para asegurar nuestra tela así. Y vamos a empezar con la puntada que es de lo más importante que tenemos en el paño lense. Una buena puntada. El hilo más recomendable para este es el aptan. Es un hilo que da una puntada muy bonita. Lo otro que también quiero recomendarles es el tono a tono. En esta ocasión vamos a utilizar este más clarito para que ustedes puedan mirar cómo queda entonces nuestra puntada. Lo primero que hacemos, introducimos nuestra aguja. Ya tiene un nudito. Vamos a poner solamente una tela. Y ahora sí, vamos a coger las dos telitas. Y cerramos. Lo más importante. Ahora vamos a mirar las que van entrando a nuestro canal que aún no saben la puntada que se llama una puntada en filete. Miren lo que estoy haciendo acá. Estoy abriendo un poquitico para los que están iniciando. Y mi aguja va a estar dentro de este círculo. Acomodo nuevamente. Y hago mi puntada. Me puedo ayudar con este dedo ya que puedo correr el hilo para poder que siempre me quede dentro de este círculo. Si yo no hago eso, vea cómo queda nuestra puntada. Si yo no hago entrar aquí al círculo y me voy por otro lado, mire cómo queda la puntada. Esta parte sí se metió aquí, pero mire cómo quedaría. Aquí puedo arreglar la situación. Pero ya saben, para que tengan en cuenta entonces, que esta parte es muy importante en el pañolense, lo que estamos trabajando. Miren, prácticamente todo nuestro proyecto viene con esta puntada. Y es muy importante que, hablando de los pies de nuestros personajes, tengamos una puntada pequeña, disimuladita, muy pensadita. Miren cómo aparece, por ejemplo, en los piecitos de nuestro personaje. Una puntada pequeña y parejita. Y de este mismo, esta misma puntada aplica para todo el resto de nuestros muñecos. Como pueden ver acá, en la corona, también tiene la misma puntada. En las manitos, tiene la misma puntada. Miren lo importante que yo les hablo a ustedes de que sea el tono a tono. Porque siempre va a quedar mejor, más profesional nuestra puntada y también el tamaño. Vamos a pensarlo, vamos a estar relajadas, tranquilas para hacer esta puntada, para que nuestro resultado sea muy profesional. Bueno, ya voy terminando nuestra puntada, pero voy a rellenar antes de terminar. Quiero hacerle como un nudito de seguridad para poder tranquilamente disponer de este espacio para rellenar. Ya le quité el alfiler, lo que teníamos. Ahora está perfectamente cocido. Pero antes de terminar, voy a rellenar. Para eso vamos a necesitar el algodón siliconado. Es una herramienta maravillosa. Cuando podemos reciclar algodón solamente cuando son cosas muy internas. Hay gente que le gusta reciclar. O un algodón no de muy buena calidad, que es más económico, pero no se los recomiendo. Y sobre todo cuando son para rostros, porque nos dejan grumos o el color no es el mejor. No es blanco, entonces podría dañar nuestro proyecto. Me estoy ayudando de estas tijeras, con la puntica, porque necesito que me quede muy definido cada uno de los deditos. Si es necesario sacar el algodón nuevamente y volverlo a introducir, lo hago. Así que cada uno de los deditos me quede en el volumen que necesito. Aquí estoy con la tijerita ayudándome un poquito para definir esos deditos. También tenemos otro recurso, que son estos palitos, que los pueden vender en algunas partes. Y nos funcionan también espectacular para rellenar. O usted lo puede hacer. Pero es muy efectivo al momento de rellenar, como ustedes pueden ver acá. Para nuestros personajes, los piecitos deben de quedar más o menos duritos en cuanto al relleno. O sea que sí vamos a aplicarle más o menos buen algodón, ya que ellos son los que van a sostener nuestro proyecto. Esto, ya se los había dicho antes cuando hablamos de los moldes, que ellos vienen con unas huellitas en DMF. Pero adicional se les va a colocar el pie, entonces necesitamos que queden con fuerza para que se puedan sostener. Esto lo vamos a aplicar para todo lo que hagamos en pañueles y en lo que ustedes van a hacer en cuanto a trabajos así, miren. No corté el hilo. Es mejor dejar el hilo larguito para poder hacer esto. Entonces, ya está relleno y hago ya el nudito de, aquí se me desenebró la aguja. El nudito de seguridad también es muy importante. Voy. Y aquí, mientras enhebramos esto, vamos a hacer algo muy importante también. Y es los deditos definidos. Les cuento que este hilo es muy bueno. Así se lo recomiendo para hacer este tipo de trabajos. Es el hilo que es en algodón. No es el otro hilo que utilizamos para esta puntada que es el artán, sino que es en algodón y es gruesito. Entonces, vamos a disponer ya a hacer nuestros deditos como está acá. Ya saben ustedes, muy importante también, que, ah, profe, voy a hacer los dos piecitos. No me vaya a hacer esto. Igualitos. Vamos a acomodar siempre los dos. Mire que aquí siempre aparece esta parte más larguita que esta otra. Quiere decir que este es el dedito gordito, como llamamos nosotros. Y es muy importante que ustedes, antes de hacer los deditos, siempre coloquen los pies así. Para poder saber que estoy haciendo un par de deditos, de pies. Listo. Ya con esta información vamos a empezar entonces ya a hacer los deditos. Empezamos. Vamos a cortar aquí. con esta parte. Si ustedes ven necesario, señalen. Si lo ven necesario. No, pues eso también está bien que lo podamos hacer. Entonces vamos a empezar. Este hilo me facilita que yo pueda halar, hacer fuerza sin ningún problema. Si tenemos un hilo en la casa sencillo, no les va a servir. Para que tengan en cuenta, no les va a servir. Después de que hago dos veces la fuerza acá, me vengo a la parte de acá y miren que voy a ir a este punto. No me voy a venir directamente acá, no. Me meto aquí mismo en la parte donde inicié y voy a ir al otro puntico que marqué. La agujita va más o menos en esta posición. Y lo estoy haciendo con el hilo sencillo. No lo estoy haciendo con hilo doble. Pero es por lo mismo, porque el hilo es muy bueno y desaparece. Miren ahí como desaparece. Vengo nuevamente. Me ubico en la parte donde inicié y me voy para el puntico que señalé. La agujita no va en esta posición, acá, salir acá, no. Sino que introduzco mi aguja y me vengo para la parte donde tenía el otro hoyito. Este hilo es maravilloso porque no se lisa. Entonces por eso nos sirve tanto para las puntadas invisibles y para este tipo de trabajos para que podamos trabajar bien. Vengo y vuelvo acá. Y esta es la forma en la que me pueden quedar fielmente esos deditos. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas ideas y que le voy a hacer uñitas o así ya. Es el gusto de cada uno. Bueno, vamos a hacer el nudito para terminar. Acá sí me voy a devolver por la misma parte. Y voy a hacer mi nudito en la parte de adentro. Es muy importante siempre rematar todos mis trabajos porque de eso depende que no se me lice o se me desbarate. Profe, voy a cortar ahí. No, no corte ahí. Ya sabemos que vamos a recortar en otra parte para que no nos queden esos nuditos visibles ni nada. Miren la parte de abajo y miren la parte de arriba. Este sería el pie para nuestro proyecto. Yo creo que ya podemos terminar con este para iniciar el montaje. Seguimos entonces en la parte de nuestro relleno. Nuestra carita debe de quedar más o menos durita. Miren que cuando yo hago esto no se arruga mucho la tela. Así debe de quedar. Esa es una de las señales de que está muy bien relleno. Bueno, entonces aquí tenemos igual los bracitos que como ustedes saben están en nuestro molde. También van rellenitos que queden un poco duritos. Una buena puntada. Y vamos a introducir el bracito en la manga que también están sus moldes en cada personaje. Esto aplica para todos. Aquí están las dos manguitas. Ya saben ustedes también que siempre deben de ir de frente. Para cuando yo vaya a pegarlas. Listo. Aquí tenemos entonces el vestido que también aplica para todos. Quise hacer este un poquito más rápido para que ustedes puedan apreciar cómo entonces es que va el resto del montaje. Acá ustedes también tienen en sus moldes esta pinza que nos va a servir para poder que ellos queden como en este efecto de que estén paraditos. Vamos a rellenar entonces esto. Ya saben ustedes que cuando yo voy a rellenar me vengo más o menos hasta cierta parte y hago un nudito de seguridad para que no se me desbarate todo lo que he hecho hasta ahora. Igual vamos a empezar entonces a rellenar nuestro proyecto. Aquí más o menos sería este proceso. Ya saben ustedes que esto más o menos es lo que debe de quedar. Relleno no muy fuerte pero tampoco muy suelto. O sea que quede un relleno más o menos responsable como lo decimos nosotros técnicamente. Y aquí entonces está. Aquí por ejemplo le necesita otro poquito de relleno. Que quede un poquito más firme. Y cerramos entonces con la puntada. Me parece que esta puntada es muy fina. Y cerramos ya con esta puntadita nuestro proyecto acá. ¿Sí? Lo voy a colocar alfileres para que ustedes y yo podamos avanzar un poquito más. Pero todo, absolutamente todo, va con esta puntadita que debe de quedar pareja. Bueno. Tenemos nuestros cuerpos. Tenemos entonces nuestros bracitos. Ahora vamos a mirar cómo va la cabeza. Para eso también necesitamos estos palitos. Se llaman palitos de pincho o palitos de chuzo. Los utilizo mucho porque me dan mucha estabilidad en mis personajes. Entonces puedo empezar a coser entonces la cabeza de estos personajes. Este puede ser cualquiera de tantos. ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a entonces utilizar lo que es la puntada invisible. Bueno, entonces estamos hablando ahora de la puntada invisible. La puntada de filete ya ustedes saben que la conocen. Es parte importante de nuestro proyecto. Pero también vamos a aplicar la puntada invisible. Igual el hilo. Este hilo es indispensable entonces para elaborar estos proyectos ya que es un hilo muy resistente. Bueno, aquí podemos ver la abertura por la cual rellenamos. Pero esta parte no nos incomoda si es abajo o arriba. Vamos a colocar entonces de esta forma la cabecita de nuestro personaje. Vamos entonces normalmente el nudito y miren la puntada como es. Es arriba y abajo. Es una puntada normalmente grandecita. No importa pues que sea grandecita o así. Porque enseguida van a ver como la hacemos menos notoria. Cogemos abajo generosamente también. Podemos coger un poquito de algodón. Y vamos halando. Y miren que desaparece la puntada. A mí me gusta hacerle un nudito de seguridad. Para que no se me vaya a dañar lo que ya he hecho. Y poder soltar tranquilamente la parte de este proceso. Volvemos. Cogemos arriba. Vamos dando la vuelta a nuestro personaje. Abajo. Arriba. Abajo. Cogemos un poquito también de la parte del algodón. Me parece que le da más fuerza. Y arriba. Podemos hacerlo si queremos repetir este proceso. Y darle la vuelta. Y hacerlo un poquitico más pequeño. Halo. Y desaparece el hilo. Acá. Voy a entonces hacerle otra vez un nudito de seguridad. Y me vengo para acá. Sería que ya estuviera listo la cabecita de nuestro personaje. Y voy a esconder una vez más. Como ustedes saben. Me gusta. Halar un poquito acá. Y hacer que se desaparezca entonces. Esa partecita de. De las uniones. Bueno. Este palito. Me parece muy importante. Porque me le va a dar estabilidad. A la cabeza. Y al cuerpo. ¿Qué hago yo? Vengo. Y meto este palito. Voy buscando. Entrada en el cuello. Claro que en el cuello ya teníamos cosido. Y va a ser un poquitico más complicado que entre. Pero igual. Poco a poco. Haciéndole un poquitico de presión. Y el cuerpo. Él va a entrar. Entonces. Listo. Miren la diferencia. Cuando le coloco el palito. Va a quedar totalmente paradito nuestro proyecto. O nuestros personajes. Pero hay una punta que todavía me preocupa. Porque siempre. Es bastante peligrosa. Podríamos decirlo así. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarla. Por una partecita. De mi puntada. Y con las tijeras que no son de tela. Voy a cortar esa punta. Y ya. Queda totalmente sellada. Y ya no va a representar un problema que. Si la cojo bien o la cojo mal. Me puede chuzar. Ya. Queda listo. Bueno. Ahora vamos a iniciar. Con lo que es. La decoración de nuestras caritas. Bueno. Ya vamos. Básicamente. En la terminación de nuestros proyectos. Es importante que ustedes sepan que estos ojitos son 3D. Miren el tamaño. También. Es importante que lo tengan. O. Se puede ocupar lo que son las perlitas. Si hacemos perlitas. O le colocamos perlitas. Debemos de hacer. Los huequitos. Con nuestro hilo. La profundidad. Como ustedes ya conocen en otros proyectos. Muy importante que se fijen muy bien. Cómo entonces es el montaje de nuestro proyecto. En el molde que ustedes van a recibir. Dice Reyes Magos. Esto aplica para todos nuestros personajes también. Pero si usted tiene creatividad. Y lo quiere hacer diferente. También está en todo su derecho. Aquí está el vestido. Dos por cada uno. Y dice que la parte trasera. Esta sería la parte delantera. De este serían dos. De este sería uno. Miren. Aquí está. La parte trasera. Y. Une este. Las dos partes delanteras. Aquí ya tiene mi llaré. O lo que ustedes quieran colocarle. Colocarle a su proyecto. Como pueden ver. Miren también en esta parte. No tiene el brazo acá. Sino que después de que le puse la capa. Se lo coloqué. Pero es importante algo. Para tener en cuenta. Depende de mi personaje. Depende cómo lo voy a organizar. Como vemos aquí María. Sí tiene las manos internas. Es importante también que ustedes vean el montaje de lo que es María. Y lo que son los personajes. Que todos llevan algo muy característico. Que ya les voy a decir. Ella por ejemplo. Acá lleva lo que es un cuellito. Este cuellito lo vamos a hacer aparte. Como lo podemos mirar. Este cuellito va aparte. Cuando tenemos este tipo de tela que le llega a ustedes en el kit. O usted va a conseguir su proyecto. Y me quedó la telita. Lo que voy a hacer es. Doblar mi telita. Que me quede muy firme. Y más o menos. Esto es un centímetro. De cuellito. Y la voy a pegar. Recuerden algo muy importante. Lo que hicimos con nuestro personaje acá. Este lleva el palito. Y también me va a dar estabilidad. Si le quiero colocar un cuellito. O no. Pero quiero que me pongan mucha atención. En el montaje de María. Tiene el cuello muy expuesto. Los otros personajes ninguno. Porque llevan su barbita y todo. Pero miren que el montaje que tiene María. Y es muy importante que la cámara lo tome acá. No. El huequito no está en esta parte donde está. La puntada. Acá. No. Sino que está en esta parte de acá. Más o menos a esta altura. Si la cámara también lo puede notar acá. A esta altura. Esta sería la parte de atrás. Mi cuellito. Como ustedes pueden ver. Lo voy a pegar en la parte. Después de la puntada. O esta costura. Para que esta parte que es redonda. No se me dificulte. No se me dañe. Es decir. Si yo pongo mi proyecto en esta parte. Entonces. Más o menos me puede quedar de esta manera. Y se me daña totalmente. Lo que necesito que me quede la carita. Pero. Si yo. Esta parte. Ya está rellena. Está redonda. Hago mi trazo. En esta parte. Y. Coloco el cuerpo de mi muñeco. Más o menos a esta altura. Me queda más o menos así. Para explicar un poquito. Meterla en esta parte. Y de esa forma no se me daña. Esta parte acá. No la toco para nada. Como. Está. En esta ocasión. Miren que la. La parte del cuellito. Está atrás. Si la puede ver ahí la cama. Y acá. Sigue redondita. La carita de mi muñeca. En lo más posible. Que se pueda. Algo también muy importante. Al momento de. Hablar del hombre. Y de las niñas. De las mujeres. Es que todos prácticamente. Llevan una barbita. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger. Hay tres moldes. En nuestros. En nuestros. Moldes. Tres formas de barbitas. Entonces. Ustedes la van a recortar. Como está. De esta manera. El orden no altera el resultado. Yo le puedo colocar. A cualquiera de mis personajes. La barbita que yo quiera. Entonces. Aquí por ejemplo. Se coloca. Mire que está. Esta otra. Se coloca. Desde la parte de arriba. Tengo. La carita de mi. Digamos. Mi rey mago. O José. O el pastor. Y simplemente. Corto. Una sola vez. Ya sea. Blanco. Negro. O café. Como aparece. También en el molde. Una sola vez. Muy bien recortado. Y vengo. Y lo coloco. Lo puedo pegar. Tanto con silicona líquida. Como compuntada. Como a usted le parezca mejor. Aquí. No hay ningún problema. Después de que yo tengo. Mi barbita montada. Voy a señalar. Donde van a ir los ojos. Los ojos van a ir. Más bien junticos. Más bien junticos. Que no me queden. Muy separados. Y la nariz. Va en toda la mitad. Tocando. Un poquitico. Mi barba. Mire. Mitad de barbita. Mitad de rostro. Aquí debe ir la nariz. ¿Con qué se pega? Entonces. La nariz. Con silicona líquida. Porque te va a dar. Tiempocito. De que puedas. Colocarle. Ya sea algo pesadito. Algo que puedas. Colocarlo aquí. Y. Digamos. Media horita. Ahí se puede dejar. Para que este tipo de. De material. Que es. Es. Porcelana y crón. No se nos. Dañe. Ni se nos caiga. Igual los ojitos. Aunque traen adhesivo. Hay que fortalecerlo. Con un poquito. También de silicona líquida. Ya. Tenemos entonces. Esta parte. Aplica para nuestros. Muñecos. Cualquiera de ellos. Y esta es la forma. De pegar. Entonces. De la barbita. ¿Con qué la pegamos? Con un poquito. De silicona líquida. Que no se me note. Por favor. Cuando voy a aplicar. La silicona líquida. Me voy a ayudar. Siempre. De mis alfileres. Voy a colocar. Entonces. Mi barba. Inmediatamente. Voy a hacer esto. Mire. Inmediatamente. Yo no puedo dejar eso sin. Sin fijarlo. ¿Por qué? Porque si eso se me corre. Me va a quedar sucio. Mi proyecto. Yo no quiero eso. Porque eso. Se ve muy. Muy feo. Y ya. Vamos a fortalecer. Un poquito más. Vamos a. Si ya le apliqué. La silicona. Líquida. Y fortalece. Toda esta parte de acá. Bueno. En los moldes. También aparece. Algo muy importante. Que es. Esta parte. De atrás. Esta es otra telita. Que tenemos adicional. Y aparece. Como si fuera un gorrito. Lo van a ver. En sus moldes. Esta sería. La parte interna. De mi proyecto. Para poder colocar. Esta corona. Igual. Ahí tienen. El molde de la corona. Y como va. Para que ustedes. No tengan. Dificultad. Al elaborarla. Listo. Este tipo de decoraciones. Simplemente. Los tenía yo. Aquí en la casa. Y mirando. Resulta que si. Se pueden colocar. Igual que el millare. Recuerden. También. Muy importante. Para este tipo de proyectos. Siempre. Voy a utilizar. Cosas pequeñas. Miren. Esta lente. Huelita. Pequeña. En el manto de María. Estrellitas. Que tenía. Por ahí. Simplemente. Decoré. Entonces. Un poquito. Lo que es el manto. Importante. Que también. Tengan. En. En cuenta. La decoración. En esta ocasión. Pude colocarle. Este mismo. Millare. Pero. En muchas ocasiones. Utilicé. También. Este tipo. De recursos. Que simplemente. Tenemos. En nuestras casas. Y a veces. No sabemos. Y llega la hora. De utilizarlas. Igual. En la parte. Del vestido. Profe. Yo tengo. Unas. Un poquitico. Más. Delicadas. Maravilloso. Lo importante. Aquí. Es que. Todo. Lo vamos a utilizar. Pequeño. Pequeño. Lo que tengan. Pequeño. Lo grande. Para otro proyecto. Y también. Algo muy importante. Que quería. Que ustedes supieran. Es la parte. Del cabello de María. El cabello. Aparece. Con este molde. Recuerden. Que el molde original. Está aquí. Porque yo hice este otro. Esta sería la parte. De atrás. De nuestra muñeca. Pero. No se nota. Ya será a gusto. De ustedes. Que. Lo que hice yo. Fue. Sacar. Otro pedacito. Y se los coloque aquí. En la parte de afuera. La capul. También está. En nuestro proyecto. En los moldes. Y miren entonces. Cómo va la capul. Simplemente. Antes de colocarle el manto. Voy a coger la cabecita. La de. De María. Y voy a pegar. Con un poquitico de silicona. La capul. Como aparece acá. ¿Cierto? Después voy a colocar. Ya que esté montadita. El. Después de que está montadita. Es que le voy a colocar todo esto. Para que me quede. En la forma en que yo quiero. Que se me vea la muñeca. Y ya. Esta es la forma entonces. De que. Van nuestros personajes. Como ustedes pueden ver. Esta no tiene. Si no esté. Solo esté vestido. Pero yo quiero colocarle. Profe. También un. Digamos. Una sotana. Está en toda su libertad. De hacerlo. Listo. Este sería nuestro proyecto. Ya finalizado. Y decorado. Como. Ustedes quieran. Aún no hemos terminado. Nuestro pesebre. Están muy atentas. Porque vamos a iniciar. Con el montaje. De los animales. De nuestro pesebre. Y así tengas. La colección completa. De este hermoso proyecto. 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 Gracias.